¡Hola, gente! Hoy vamos a continuar con las clases de tercer parcial. Buen día, chicos. El día de hoy vamos a continuar con las clases de tercer parcial. Pero primero vamos a hablar de esta persona aquí. Pero antes vamos a iniciar hablando de esta persona que está aquí. Who was he? ¿Quién era él? A. Cabañas. B. Herrera. C. Lempira. What is the answer? ¿Cuál es la respuesta? Anyone, right? Ninguno. Because he was Francisco Morazán. ¿Por qué él era Francisco Morazán? Para hablar del pasado nosotros necesitamos un verbo muy especial. Ese verbo especial es el verbo to be. Nada más que ahora ya no vamos a usar am, is, and are, sino que vamos a usar was and where. Was se utiliza para el singular y where para el plural. Entonces vamos a hablar acerca del pasado y vamos a iniciar hablando acerca de Francisco Morazán. Y vamos a decir, who was he? ¿Quién era él? Who was he? ¿Quién era Francisco Morazán? ¿Quién era él? Él era Francisco Morazán. ¿Quién más podemos decir de Francisco Morazán? ¿Quién era un político? Vamos a decir, he was a politician. ¿Ok? La otra pregunta es, ¿dónde nació? Le vamos a decir, where was he born? ¿Dónde nació? He was born in Tegucigalpa. Él nació en Tegucigalpa. ¿Ok? ¿Ok? Número tres. Ok. When was he born? ¿Cuándo él nació? En 1792. En 1792. Lo mismo que dice, ¿cómo morazán? Lo mismo voy a hacer con Valle. Entonces, ¿cómo diríamos con Valle? Who was he? He was José Cecilio del Valle. He was a lawyer. Él era un abogado. Where was he born? ¿Dónde él nació? En Choluteca. Él nació en Choluteca. When was he born? Cuando él nació. Y 1777. En 1777. Para leer el número inglés, chicos, tienen que dividir el número por la mitad. Exceptuando al inicio de los dos miles, que no se hizo de esa manera, sino que se leyó dos mil completo. Pero ya, ya por ejemplo, para decir dos mil veintiuno, ya se dice twenty, twenty one. O sea, sí hace esa división de años. Lo mismo vamos a hacer con Shakespeare. La ocupación de Shakespeare era writer. ¿Ok? Queremos ver qué era Shakespeare. Él era un escritor. Él escribió varias obras que se han hecho películas, se han hecho comedias, etc. Con lo que hizo Shakespeare. Así como Cervantes es considerado el papá en el español, Shakespeare es considerado el papá en el inglés. ¿Verdad? Entonces vamos a hablar de Shakespeare y vamos a decir who was he. ¿Quién era él? He was Shakespeare. He was a writer. Él era un escritor. Where was he born? ¿Dónde nació? En England. ¿Verdad? En Inglaterra. Where was he born? Cuando él nació. In 1564. En 1564. ¿Ok? What are you going to do? ¿Qué es lo que van a hacer? Lo mismo que yo hice con Francisco Monazán. Lo mismo que hice con Francisco Monazán. Usted lo va a realizar con Valle. Y lo mismo también usted lo va a realizar con Shakespeare. ¿Verdad? 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 Lo mismo usted va a realizar con Shakespeare. Y una vez que usted finalice eso, usted le va a tomar una fotografía y me lo va a enviar. That's all for today. See you next class. Jesus will. Nos vemos en la siguiente clase, si Dios lo permite. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!